¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy compilé muchas reacciones a shorts y tiktoks graciosos No hay nada más que decir, solo disfruten Este video se volvió a mirar, a ver, ¿por qué? Claramente este video está armado Vamos a fingir que no está armado La bolsa, la mochila, ¿qué bolsa? ¿Cómo le dicen ustedes gente en su país? ¿Bolsa o mochila? ¿De repente? La chica lanzó la bolsa a un lado y los ladrones corrieron tras ella Aprovechando la oportunidad, la chica se subió rápidamente a la moto de los ladrones y se fue Claro, claro, claro Los dos ladrones, los dos van hacia la bolsa, exacto Pero la historia no terminó ahí Incluso logró encontrar a los ladrones en la carretera y recuperar su bolsa Increíble Si piensas que esta chica tiene un coeficiente intelectual de 200, suscríbete Yo pienso que el que cree que esto es verdad tiene un coeficiente de 3 Descubramos qué tan raro eres A ver Menos del 10% de la población Menos Yo hago eso gente, ¿ustedes hacen eso? 4 personas Habla con sus mascotas como si fueran humanos Yo no tengo mascotas, ¿pero ustedes lo hacen gente? 50% de la población ha comido pizza fría en el desayuno Yo lo hice gente, ¿ustedes lo han hecho? 1 de cada 3 personas ha fingido estar enfermo para evitar ir a clases No lo hice eso, ¿ustedes lo han hecho? 50% de la población ha intentado mover objetos con la mente No sé si lo intenté, no me acuerdo ¿Ustedes? El 95% de las personas han cantado en la ducha ¿Quién forma parte del 5% que nunca cantó en la ducha, amigo? 1 de cada 6 personas usa su celular mientras está en el baño 1 de cada 6, ¿eh? 1% que ve este video, deja un like y se suscribe Yo voy a dejar un like y me voy a suscribir No, mentira ¿Cuál carro pasa 100 containers? Oh, este va a ser difícil Un R8, este es bastante rápido Yo creo que puede llegar a pasar, ¿eh? A ver Si este auto se queda en 66 Ah, bueno, si me ponés un cheerleon Este pasa, este pasa gente ¡No pasa! Si no pasa este, ¿qué queda? Ah, bueno, un Pagani sonda puede ser A ver Dale, pasa, pasa, pasa Si no pasa un Pagani sonda, ¿qué queda? El Formula 1 sí pasa, este pasa, sí o sí Sí, no sé por qué está buggeado Está buggeado What the hell, bro? No, no va a pasar el Lamborghini Huracán Si no pasaron los anteriores, tampoco va a pasar Este tiene que pasar No, pará, no sé, ¿eh? No sé Ay ¿Vos sabés qué pasa? Es que sí, tenía que pasar el Conisec este No, no creo que pase, ¿eh? No creo ¿Usted qué dice, gente? Like si creen que pasa No pasó El único que pasó fue el Conisec A ver estos tiros imposibles Tengo ganas de hacer esto alguna vez, amigo Tuki, 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 Tuki Y cae No, épico Oh, ese fue el mejor Ese fue el mejor A ver este Tuki Me encanta No me la puedo creer No, épico ¿Cuál coche superará todas las puertas? A ver Ok Eh, yo creo que este no Uy, 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 uy Tiene que pasar por todas las puertas Ok ¿Cuántas puertas son? Le quedaron solo un par No, no creo No creo que pueda Uy, uy No, peor que el otro Tiene que ser un auto bastante grande Este, 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 este Justo de esto estaba hablando A ver Sí o sí Pero no hizo nada A ver, siguiente Este sí, amigo ¿Ves? Está rotísimo Está de gigante Uuuuh Pasó entero ¿Qué le dije? Tiene que ser un auto bien pesado ¿Qué tipo de coche es más cómodo Sobre grandes badenes? A ver Obviamente Los más grandes 4x4 Ah, bueno, no Claramente ese no Es muy chiquitito No, no, no Este puede ir un poquito mejor Ahora, a ver Eh, más o menos Uy, uy, uy Se dio vuelta todo Bueno No, creo O sí No, creo que va Uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy 5 sobre 10 Uy, eh, eh Más o menos Más o menos No, no, no creo Se destruyó Sí, esta, sí Una camioneta, sí Está preparada para eso Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Por fin un coche decente 9 sobre 10 Una motocicleta sale volando Ay, ay Uuuuh Ay, 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 ay No manejen motos, gente Obvio que sí Tremendo camión, amigo No sucede nada 8 sobre 10 ¿Cuál carro pasa En los 60 containers? A ver Este no pasa No pasa No pasa Si el siguiente pasa Se tienen que suscribir Vamos Ay, ay, ay No, no va a llegar No va a llegar Bueno, no, no pasa nada Genial Este puede ser que pase, eh Va bastante rápido Dale, ¿qué pasa? No, ni ahí Ni ahí Uuuuh Si este pasa Le tienen que dar like ¿Vos sabés que va a quedar A nada de llegar? No sé No, se repasa Ah, no No llega Yo sabía Estuvo muy cerca No, no pasa No pasa Encima va de costado No va a pasar ni ahí Sí, ahora Ahora poneme Justo iba a decir Que me va a poner un Posh 911 G73 Este creo que va a pasar, eh Yo creo que pasa No, no llega No llega Perfecto Ahora me va a poner un Yesco No pasa No pasa No pasa Pasó ¿En qué vehículo Sobrevivirías A un choque lateral? A ver Yo les digo, gente En este Sí, creo que sí Sí, sí No pasa nada Sobrevivís Sí, en este también Sí, se sobrevive No pasó nada Solo un raspón, gente A ver Este también, seguro Sí No es nada No le hizo absolutamente nada, amigo Nada mal Sí, este también No le pasó absolutamente nada al auto A ver este Tampoco No fue nada eso A ver este El tanque Mirá, no le hizo absolutamente nada Todos aguantan A ver qué hace este tipo Ok, a ver ¿Qué? Hizo un libro con muchos dibujos Pero cada página que pasa Es de la vida de una niña ¿Cómo? Empezando desde el principio Llegando hasta el final No puedo imaginar ¿Cuánto tiempo le tomó hacer esto? Pero el video quedó tan bueno Que valió la pena cada segundo Amigo Ahí debe tener como 30 años 40 50 No 45 50 60 Ahí 60 70 80 90 100 120 120 No Murió ¿Estás suscrito a MrBeast? Yo sí, gente ¿Ustedes? ¿Estás suscrito a MrBeast? No estoy A ver No 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 Yo estoy suscrito A ver Es que es muy probable que estén suscritos, la verdad ¿Vas a ir a Disneyland? Te daré un boleto ¿Qué? No, 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 no Yo quisiera esto, amigo Qué divertido Gente, suscríbase a MrBeast